Mujer Latina Today Para uno ha sido fácil, para uno ha sido difícil. Ustedes nos han enseñado por dos años el camino de la violencia doméstica. Cómo se puede enfrentar y qué efectos tiene. Ahora que tú, vamos a contar un poco de ti, de tu violencia doméstica y cómo pudiste salir. Bueno, pues para mí fue difícil salir porque al encontrarme en este país sola, sola sin ningún apoyo, sola sin el idioma, era muy difícil con tres niños. Pero gracias a Dios las puertas se me fueron abriendo poco a poco. Y me dieron mucha fuerza a mis hijos. Me di cuenta de que no podía quedarme ahí llorando por sentirme sola. Porque en realidad, pues si vine a este país fue para construir un hogar, para ser feliz, para darle lo mejor a mis hijos. Y cuando me sentí sola, pues fue algo muy, muy fuerte para mí. Que no me esperaba. Pero he salido adelante y le doy gracias a Dios por todas las amistades que he tenido. Por las oportunidades que me han dado en este país de salir adelante. Y creo que si no hubiera sido porque estoy aquí, no lo hubiera logrado. Y he sido muy, muy afortunada con encontrar mucha gente a mi alrededor que me apoya, ¿no? Gisela, nosotros te conocimos en la parte más difícil de tu vida. Estabas viviendo una violencia doméstica muy, muy, pero muy, muy fuerte. Pero pudiste salir de eso. Y ahora que miras hacia atrás y ves lo que lograste, que fue el primer paso. ¿Cómo fue, cómo ha sido tu viaje de violencia doméstica y ahora que estás aquí? Con una buena noticia que compartí. Pues bueno, al principio, pues tenía un poco de miedo a salir de lo que era la violencia doméstica. Pero mis hijos me dieron el valor para yo, para yo poder terminar con todo esto. No es tan fácil porque hay muchas, vienen muchas pruebas a nuestra vida, muchos problemas, muchas críticas. Pero con la ayuda de Dios he salido adelante poco a poco y pues voy superando todo poco a poco. Tú hablas de críticas, de la familia que de repente te juzga. Para las mujeres hispanas eso es algo común, que la familia te juzgue a ti y no juzgue a la persona, al esposo, al hermano, que de una forma u otra te está haciendo que eres violento, pues. Tú has encontrado eso en tu familia y tú también. Pues por parte de la familia de mi esposo sí, porque ellos me echan la culpa de su alcoholismo a mí. ¿Y a ti? Pues también, me siento que me quedé sola y que no tuve apoyo por ningún lado. Pero el apoyo era porque lo dejaste, tenías que aguantar y no decir nada. Exacto. Callada. Callada y seguir aguantando. Pero pues, no es así, porque yo quiero lo mejor para mis hijos y si quiero lo mejor para mis hijos, le tengo que dar el ejemplo a mis hijas, de que nosotros somos mujeres y somos fuertes y tenemos que salir adelante. No podemos permitir que nos maltraten. Dios no crió a la mujer para compañera del hombre para ser maltratada, para ser protegida y amada. Gisela, tú, tu camino ha sido difícil, pero como al todos y descubriste tu potencialidad como líder de ti misma. Ahora tienes una buena noticia para compartir con nosotros, porque fue, la hemos conocido a ella en los momentos más tristes, la hemos visto como una líder, compartió su tristeza con nosotros, pero también hoy vemos un liderazgo y ese liderazgo de que tomaste control de tu vida. ¿Qué noticia quieres compartir con nosotras hoy? Pues bueno, antes que nada, pues quiero darle gracias a Dios porque, pues ahora, pues ya, con ayuda de muchas personas y con la ayuda de la señora Maritza, que nunca me dejó, siempre fue una amiga para mí, y, pues después de un año, tres meses, ya tengo mi permiso de trabajo. ¿Tienes tu permiso de trabajo? ¿Qué fue lo más difícil para ti vivir en los Estados Unidos y sufrir violencia doméstica, sufriendo violencia doméstica? Pues lo más difícil era para mí, pues, que, no saber inglés, realmente, eso era lo principal, no saber inglés, y, pues, no, no poder manejar, no poderme mover, porque estaba, pues, realmente atada a mi esposo, no, él no permitía que yo pudiera sobresalir, siempre él, él era el que quería tenerme en casa, tomar las decisiones. ¿Qué efectos ha tenido la violencia doméstica en tus hijos? Pues, pues, cada uno de mis hijos ha sido diferente, ha sido duro, pero hemos salido adelante con la ayuda de muchas personas, y, pues, hemos salido. Por un lado, te juzgas las familias, y por un lado, te uniste a un grupo como el de nosotros. Cuéntanos esa experiencia de estar con nosotros por casi dos años, tú, bueno, un año y algo con nosotros, pero, ¿qué tan bueno fue estar apoyado y sentarnos a hablar con nuestro grupo? Pues, ir al grupo me ha servido mucho porque me ha hecho más fuerte, y yo al principio creía que solamente yo era, que la única que estaba pasando estos problemas, pero después de ir al grupo me di cuenta de que no era la única, me hice más fuerte y dije, pues, tengo por qué luchar. Ya me doy cuenta que hay muchas mujeres que están pasando lo mismo, o quizás lo peor que yo, pero quiero seguir adelante. Ahora tienes tres niños, están en la escuela, estás trabajando, y la persona que, tu exesposo, ¿él está aquí o está allá en México? Él está en México. Fue deportado, ¿cierto? Sí, fue deportado. Y, ¿cómo te sientes ahora que tus hijas te ven a ti de que lo lograste? Pues, ellas están felices porque dicen, mami, pues, vamos a poder ir a México todos juntos y regresar. Le dije, pues, con la ayuda de Dios, pues, sí, vamos a poder regresar. Para las mujeres que han estado como tú, o que están, porque yo pienso que lo más difícil es el primer paso, ¿verdad, Gisela? Sí. Ese miedo, esa autoestima que no se tiene, que uno se siente que está por, no vale nada, pero ese poquito de poquito se va construyendo el valor, ¿verdad? ¿Cómo, esa construcción, cuéntame esa etapa de construir? Eh, pues, yo lo que hice, pues, principalmente dije, pues, voy a dejar que la gente diga todo lo que diga, que no me importa, no me voy a preocupar lo que la gente diga, lo que la gente piense. Yo voy a luchar por tener algo para mis hijos y seguir adelante. Esa fuerza que tú tienes, tú la miras, dices, mi mamá lo hizo, mi abuela era así, ¿tú lo sientes así? Sí. Y entonces, como recuperarte todo ese liderazgo de tu innato, de tu familia, y dices, ya no más. Sí, no, no más. Bueno, aquí estamos con Gisela Mora, la conocimos hace un año, casi dos años, y ahora sus hijas están en la escuela, enfrentando nuevos retos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Porque no es fácil, no es fácil. Y ya lo de eso que no sabes inglés, ya no te intimida tanto. Pues no, porque sé que ahora voy a tener la oportunidad de trabajar, practicarlo, y poder hacer muchas cosas. Se te abrió el mundo. Sí, se me abrió la puerta. Por un lado, se te abrió el mundo a ti y se le cerró la puerta al que abusaba, porque de verdad aquí como que la justicia llega, tarde pero llega. Sí, sí. Y es cuestión de que las mujeres entiendan que tienen opciones, que la violencia doméstica puede acabarse, pero depende de... Sí, pues yo siento que lo primordial es que uno no debe de tener miedo. No. No miedo, porque uno puede salir adelante solo. Como dice el dicho, muchas veces vale uno sola que mal acompañado. María, en la trayectoria tuya, yo que te conocí hace dos años, callada, muy seria, muy tímida, y tú sientes que ahora ya esa persona no es. Es como si saliste de la cáscara, como que salió lo que era María Cabrera. ¿Tú sientes eso, María? Pues sí. Porque eso es lo que yo percibo de ti. Pues lo único que yo siento es que ahora tengo más valor para hablar en público, que era mi miedo que tenía antes, era muy tímida, muy penosa, y ahora pues a veces todavía me siento un poco nerviosa, pero trato de luchar porque si estoy en esto, yo quiero ayudar a muchas mujeres, quiero ayudar, y quiero seguirme preparando, quiero seguir siendo más fuerte. Y si yo no trato de sacar todo eso que hay en mí, pues nunca lo voy a lograr. Ayudando a las mujeres, uno se ayuda a sí misma. Ayudando, ayudando uno a otras mujeres, escuchando sus problemas, uno, aparte de que uno aprende a disminuir nuestro propio problema, aprendemos a escuchar a otras y podemos ayudar. Y lo que a mí me ha funcionado quizás pueda, un consejo mío pueda ayudar a otra mujer, a salir adelante, a no tener miedo, a romper ese silencio, ese temor. Ese silencio que es el que nos hace tan pequeñas. Pero yo fui a una presentación, yo me acuerdo que yo terminé mi presentación y te tocó hablar a ti, y tú dijiste, yo no lloro más, yo no soy una pobrecita, yo lo puedo lograr, tú ya no lloras más. Sí, yo, antes yo era como el pétalo de una rosa, me tocaban, y era como que me marchitaba al momento, ¿no? Empezaba a contar mi problema, a mirar mi pasado, a ver la situación en la que estaba, y era llorar, y llorar, y llorar. Pero ahora digo, no, no más llorar, ¿por qué llorar? No voy a seguir permitiendo que digan, pobrecita María, pobrecita está sola, pobrecita con tres hijos, pobrecita no sabe cómo moverse, cómo estar en este país. Y eso no es difícil, nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos que siempre tomar nuestras propias decisiones y decir, no más. Y por eso yo dije, no más llorar, no más llorar. Tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante, tengo tres hijos, a quien yo tengo que sacar adelante, luchar por ello, y darles el ejemplo de que uno si se cae, se tiene que levantar. Bueno, además es la vida, ¿cuántas veces uno se cae y aprende de eso, no? Lo importante es volver a levantarse y decir, esto no me voy a pasar, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que podemos tener hoy, de este grupo de mujeres tan valientes, porque uno aprende de ellas, y ellas lo miran a uno, es como recíproco, este liderazgo. Yo las veo líderes, yo las conocí hace dos años, y nos hemos reunido, y hemos estado aquí, perseverancia, fuerza, hemos aprendido a tener esas cualidades que de pronto no las sabíamos, y entonces nos sentamos todas acá, y eso es lo que uno ve, fuerza, poder, emprendimiento, solidaridad, afecto, y eso tiene que exigir, porque somos mamás, somos madres, los mismos retos que tú tienes los puedes tener nosotros, pero hay que entender ese sentimiento de que no estamos solas, y que el miedo no puede estar, apoderarse de nosotras. Ese es el mensaje. ¿Algún otro mensaje que quieren compartir con la gente que nos están viendo acerca de la fuerza para eliminar la violencia doméstica? Pues, mi único mensaje es adelante, tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando para poderle dar a nuestros hijos un buen ejemplo de ser luchadores, de triunfar en la vida, que no nos podemos quedar atrás, y adelante, para atrás, ni para coger impuestos. ¿Y tú, Grisela? Grisela. Pues yo les diría que no tengan miedo a nada, que enfrenten la realidad en la que realmente están viviendo, y que, pues, salgan, que aquí hay muchas oportunidades, y hay mucha ayuda. La realidad tiene nombre, y cuando uno deja de perdonar al marido, de que esto llegó, ay, pobrecito, llegó, cuando uno le coloque el nombre a lo que está sufriendo, ya sea violencia doméstica, y entienda que lo que está sufriendo, yo pienso que es el comienzo de muchas cosas. Desde acá, desde un bello parque de Cincinnati, celebrando nuestros dos años, creciendo y fortaleciéndonos como mujeres hispanas de Cincinnati, de Ohio y del Midwest. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias. Gracias. Gracias.